Y usted dice literalmente, todos los contratos volaron hoy, ya me llegaron todos al carajo. ¿Qué pasó? Bueno, le digo, hay un tema que viene ocurriendo ya desde el mes de diciembre y ahora en el mes de enero está prácticamente en una situación muy crítica, que es la situación que hay con los contratos CAS. Entonces se está tratando de buscar una solución. El día de ayer y el día antes de ayer hemos estado con el ministro trabajando arduamente. Ha habido una posición realmente destructiva de parte del presidente de la Comisión de Trabajo de presionar y utilizar esto políticamente. O sea, lo que ellos se opusieron, ellos destrozaron los derechos laborales en la década del 90, se opusieron durante los últimos cinco años y ahora salen a dar conferencias de prensa presentándose como los defensores de los trabajadores. Entonces, en un momento que estamos acá también teniendo presiones, que hay renovaciones, no renovaciones, entonces, ¿sabe qué se va todo esto? Lo que dije, ¿no? Entonces, si ofendí a alguien, pido públicamente las disculpas del caso, no debo expresarme así ante cámaras. Era una conversación entre la mesa directiva, privada, yo cometí el error de dejar prendida el audio. Correcto. ¿Cree usted que la bancada fujimorista está utilizando este tema de manera política? ¿Definitivamente? O sea, ellos destrozaron los derechos laborales de toda la población, sacaron a un millón de peruanos, los votaron injustamente a la calle y ahora vienen a ser abanderados la defensa de los derechos laborales. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde se produjo el cambio? Ahora, hay un tema que es importante que se señale. El proyecto que ha aprobado la Comisión de Trabajo es un proyecto que lamentablemente adolece de una falla absoluta, de nulidad. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y el proyecto que presenta el señor Gagó con tanta fanfarría y con tanta exigencia, es un proyecto que incorpora gasto. Y eso solamente puede venir del Ejecutivo. Entonces, yo creo que las cosas hay que tomarlas con seriedad. Cuando se comienza a utilizar políticamente las cosas, llegan a donde lo dije que llegan. Correcto. Finalmente, no le quito más tiempo. Muchos parlamentarios han dicho que usted debería pedirle disculpas porque mandarlos al carajo de esa manera, y menos, ellos asumen que son los congresistas. No, 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 yo no he mandado, o sea, no, yo no he mandado a alguien, yo no he mandado. Es a todo lo que está ocurriendo alrededor de este tema. O sea, este tema que está viniendo presiones, vienen de los organismos laborales, vienen de la Comisión de Trabajo, viene de la Comisión de Economía, viene de todos lados. Es un tema que se está buscando poner frente a la espada y la pared al gobierno. Entonces, es un tema que a mí personalmente me indigna que un tema tan serio se maneje con tan poca seriedad. Correcto. Entonces, es a todos aquellos que están utilizando el tema del CAS políticamente, políticamente, a todos ellos nos han mandado al... Así es. Ok.